Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y a pagar Sí, 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 chicos, bienvenidos a un nuevo episodio en el canal Porque hoy les voy a mostrar, chicos, cómo estoy haciendo los centros en FIFA 20 La mecánica de los centros está un poco difícil en este juego Porque salen muy elevados, salen sin target, es difícil cabecear Pero aquí les voy a dar unos consejos Dejen su like si les gusta este video Se suscriben ahí, chicos, le dan a la campanita Para no perderse de nada Que me ayuda mucho a seguir creciendo en el canal Y déjenme saludar a Nico Torreze y Manu Rodríguez, ¿ok? Gracias por el apoyo, intentemos llegar a 2.000 likes el día de hoy Así que reventar ahí Vale, dicho esto, les quiero mostrar este tipo de centro, ¿ok? Porque ya les digo que cuando elevan la pelota Siempre sale lento, el defensa siempre gana Ni siquiera teniendo a Cristiano Ronaldo pueden ganar por arriba ahora mismo Porque el juego actual está en ese estado, ¿ok? En el estado de que no hay que meter el centro Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a centrar con el R1 en el Playstation O RRB en Xbox y apretar con todo el botón de centro, ¿ok? En el Play es el cuadrado, en el Xbox es el X Y va a salir este centro raso Centro raso con mucho efecto Entonces fíjense que aquí mi amigo se está metiendo en el área Y este tipo de centro, como siempre tiene curva Le va a llegar primero al jugador que está más rápido entrando al área, ¿ok? De otra manera, si me tira el centro nada más elevado Puede salir el portero El defensa seguro ganaría Porque, no lo sé, lo alcanzaría nuevamente Entonces, en el estado actual del juego Esta es la única manera que ustedes tienen que buscar central A ver, si no hay absolutamente ningún defensa Y la tienen tirar por arriba Pues lo pueden hacer Pero pueden fallar el cabezazo Y como les digo, si el defensa está medianamente cerca Los va a alcanzar Entonces, tiren este buscapié, chicos De verdad que, para mí, es la mejor manera ahora mismo Vean que aquí mi jugador está solo Pero en vez de lanzársela por arriba Y tener que hacer una volea súper complicada O el cabezazo, o que el defensa me llegue Pues con el buscapié este Es mucho mejor Y también es mucho mejor a simplemente meter un triangulazo, ¿ok? Porque ya les digo que esto llega con más potencia Y llega con más efecto A las piernas de su jugador Así que, chicos Dejen su like ahí si les gusta este tutorial Dejen su comentario Si más adelante sale un patch Y reacomodan los centros como tal Pues traeré ese tutorial también al canal Así que, ¡fuera!